Bienvenidos de nuevo al Europa Universalis 4, soy Miguel y estamos en la serie con Polonia En la búsqueda de los logros en la RAI, no mande a Polonia Y en el año pasado tuvimos guerra, murió un rey, quedamos abajo en esta habilidad menos uno Lo cual no me gusta para nada Pierdo legitimidad, no, pero legitimidad De historia nacional más, o sea, me gusta, pero bueno Estamos aquí realizando núcleos, vamos a hacer el de Warmie Y vamos a ir poco a poco Austria sigue siendo amiga, impresionantemente Y... Ah, perfecto Matrimonio de nuevo con Borgoña Vamos a quitar este Y vamos a matrimoniarnos con Borgoña Ah, perfecto Y... ¿Por qué vamos a matrimonio con Borgoña? Bueno, hace dos episodios, una guerra con Francia Borgoña-Francia Y... no sé Si Polonia puede heredar Borgoña Pero lo vamos a tratar de averiguar en... En este episodio Bueno, en este episodio, sinceramente, si no Cuando ocurra la muerte del rey de Borgoña El evento Heredamos o no Vamos a determinar Si podemos Bueno, heredar Borgoña Si Aquí van núcleos Eh... Bueno, ahí van los núcleos Este... Y otra cosa Eh... Tenemos un vasallo que podemos anexionar hasta el año 78 Tenemos la misión con el Papa que se cumple en unos dos meses, más o menos Y veíamos la península El Imperio Otomano que se expande Ya atacó al Sultanato Mameluco Eh... Timuridas, gigantescos, atacando a Nogai Shurban, Georgia Lo de siempre Eh... Estamos a punto de evitar la guerra del campesinado Ocupamos 50% de soldadesca Y estamos cerca de los 10.000 De los 11.000 que necesitamos Y esto va al 34 Entonces, sí Eh... No va a haber guerra del campesinado Que es una buena noticia dentro de todo lo que cabe Eh... Recordemos también que por la expansión agresiva Tenemos una coalición de Eh... Dinamarca, Hungría, Pomerania y Sajonia Esos tres no me preocupan Lo que me preocupa verdaderamente Es Dinamarca Misión con el Papa cumplida Retiramos al mensajero Vamos a ver que otras misiones tenemos Incorporar Libunia a nuestro país Esto sería atacar Hungría Crear una flota adecuada Crear una flota adecuada Serían Siete Es el 50 Tres 11 barcos 11 barcos O sea, unas galeras 11 galeras Que de momento creo que no voy a hacer Vamos a esperar un poquito para agarrar otra misión Y de momento vamos a quedarnos quietecitos Porque no hay mucho que hacer Estamos Creo que Ya estamos cerca de los 11 mil Que necesitamos Eh... Deviendremos a crear núcleos Estamos viendo el imperio Este no es el imperio Este es el imperio Austria mantiene el control Y podría promulgar la primera reforma O le da su correntismo Conciencia de su poder Pierde su prestigio Eh... Tiene 41 Gana aún así Y tiene 35 a favor O sea, podría promulgar la primera reforma El rechform Que, bueno Es beneficio para todos Y además al emperador Le da el casus belli Sobre países que tengan territorios Imperiales Eh... Supongo que agarró de influencia O diplomáticas De influencias Ok Y 11.500 Ahí va subiendo Ya vamos a hacer los Uff Fue Dinamarca Fue Dinamarca Coalición Guerra de coalición Está hallando ahora mismo Guerra de castigo esto Y me molesta bastante Ya no puedo hacer esto La opinión de Nogai No viene a mal Vamos a mandar a alguien ahí A mejorar las zonas con Nogai Eh... Bueno De momento No sé Cómo voy a hacer esto Porque Quiero evitar Agarrar el campesino Antes que todo Mmm... Creo que vamos A ver Qué es lo que pasa Sajonia Se va a enfrentar Allá Hay de su disputa En Lorena Vamos a colocar Un general 1-1 Esto Vamos a ver si podemos mover tropas Hacia Hacia acá No dejar que se junten Uff Esto Esto está mal Hmm Dinamarca Hungría Noruega Pomerania Sajonia Y Suecia Contra Polonia Bohemia Brandenburgo Lituonia Libonia Y Moldavia En teoría Perdemos Tropas Es guerra de castigo Entonces Quiero ser diplomático ¿Qué quieres de mí? Mures Galicia ¿Estás loco? No voy a ser Galicia De eso se lo puedo volver a A ¿Cómo se llama? Esto se lo puedo ceder Y le voy a ser Mures ¿Y Wittenberg? ¿Wittenberg? ¿Qué es Wittenberg? ¿Qué es esto? ¿Estás loco? Eso sí Esto no lo voy a hacer Ni loco ¿Kracovia? ¿A lo cual Kracovia? Acá es Uniprovincial Sí lo hago Es que quiero evitar Una guerra Este No sé Lo más recomendable Es lo que estoy haciendo Pero A ver Si cedo esto Pero es gigantesco Pero si libero La de Lituania Es esto Son las provincias Liberar más obvia No, güey Liberar más obvia El Nitra tampoco Este da un 2 Y esto Y esto Cuesta un 9 Uff Este Dancing No Cracovia No Gracovia Galicia Golbinia Galicia Madre 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 No, no, esto por la debida diplomática no se va a observar, sino en la primera instancia. Está loquito, está muy loquito. Voy a activar impuestos de guerra. Porque los ocupo, impuestos de guerra. O sea, vamos a ver que a Moscovia no se le chispe y nos quiera atacar. Aquí no hay tropas anesas, no, de momento no se ven tropas anesas. Se quiero, antes que tuve, llegar a ese... A evitar la guerra... Esta. Toma ya, ahí van 30k. Malburg. Orden Teutónica sería con Sajonia. Acedían Cracovia. De momento, no voy a intervenir por... Porque no, es que no, no estoy en condiciones... Ahorita de intervenir. No estoy... En condiciones de intervenir en una... Guerra. ¿Cómo estás perdiendo? ¡Hombre! No, olvídalo. Está perdido. Está perdido eso y... ¿Cuántas tropas tiene Pomerania? Pregunta. Pomerania... Tiene... Pausa... Pomerania tiene 4000... Y... 4000 tropas. O sea... Esas son todas sus tropas... De Pomerania. Bien. Vamos a ir a ser Pomerania. Así de sencillo. Así de debemos Pomerania. Ya. Vamos a ser Pomerania. Debe haberme aliado a Austria. Debí haberme aliado a Austria. O algo parecido. Borgoña me quiere. Menos mal. Creo que con esto ya es suficiente para que la Guerra del Campesinado termine, ¿no? Sí. El siguiente mes se vence la Guerra del Campesinado. Este de... Peligro. Ahí está. Tengo esta habilidad. Pero no estoy en paz. Pero tengo más de 25. De eso lo desca. Este... Vamos a tratar de sacar gente. Y vamos a empezar por Pomerania. Que es de los débiles. Bohemia. Quiero que tú asedieras esto. Bohemia. Eso es lo que quiero que hagas. Yo asediaría a este niño. Pero tú y tus tropas... No sé dónde estén. Están recuperándose. No, asedie. Ocupamos ganar asedios para... Tener puntos en esta guerra. No sé dónde están las tropas de Brandenburgo. No. No las veo. No tengo idea dónde se encuentran. Brandenburgo. 5.000... Y 2.000. 7.000 cas. Sí, de casas. ¿Dónde están? Los veo. Vamos a tratar de asediar este... Ah, ya está asediando. Perfecto. Tienes 3 de asedio. Te voy a dejar ahí. No te preocupes. Vamos a hacer primero todo. Moscovia contra Nogai. Uf, eso me tranquiliza un poco. Porque me asegura... Que van a estar ahí un rato. Perfecto. Vamos a asediar esto y esto. Para... Ya después poder proceder. De momento acá en esta frontera no se ve... Mucho movimiento. Perdón. Eh... No se ve de momento... Movimiento... Muy, muy... Destacado. Entonces vamos a empezar a asediar... Todas estas provincias de aquí. Y después vamos a asediar... Estos. De aquí. Y en la capital. Asediará la capital pero ya está ahí. Moldavi tiene un... Más 3 de disparo. Más 3 de asedio. Lo cual facilita las cosas. Por lo único puesto. Eso también. Voy a tratar de ver si puedo darle algo a Brandenburg. Quiero darle algo a Brandenburg. Para que tenga una salida al mar. Principalmente. Para que tenga salida al mar. Ah, perfecto. Salieron y entraron. Van a ayudar ahí. Ok. Perfecto. Que hayan perdido el asedio. O que hayan... Entrado y salido para hacer eso. Me encanta. Eh... Más por las tropas de Noruega. Perfecto. Y... No se si Brandenburg. Voy a crear algo de aquí. Tiene pinta de que se quiere comer a todo el elector de Sajonia. Lo cual... No voy a dejar tampoco. Le doy a lo mejor... Anhalt... Es que... Unión personal... No es... Ok. O sea, a lo mejor le doy a esto. Y hago que rompo relaciones con Anhalt. Y veo que puedo hacer... Polonia ocupó Colberg. Vamos bien. Vamos por aquí. Para ocupar lo más que podamos. Eh... Vigilo el otro frente. Hay 16 cas. Han llegado 16 cas. 17. A la frontera. Nuevo Sacro Emperador. Y promulgación de la Primera Reforma. Bueno. Está ya el Imperio. Va bien. Aquí cómo vamos. Ya tiene 28 apoyos. Genial. Nada más le faltan los puntos. Nada más le faltan los malditos puntos para poder este... Eh... ¿Cómo se llama? Fue el nombre. Eh... Los puntos para promulgarlo. Vamos ganando la guerra en momento. Porque creo que es... Por muestra de superioridad. De momento nada. Lo único que te voy a hacer sería... Esto. Y... Esto. No, ¿lo quieres? No es mi problema entonces. Vamos a ocupar la última provincia de Pomerania. Vamos a ocuparla. Pronto caerá el asedio. Eh... Me encantaría que ahorita... Austria declara la guerra de... Eh... De esta de la Unión. Bueno... Ya no puede. Ya no puede. Ya no puede. Ahí están los cas de Brandenburgo. Obrando... Poderosamente. Y manifestando su poder. Cayó la capital. Vamos ganando. Andarán tus lujos. Ocupamos esto y vamos a bajar. A Sajonia. Ocupamos esto y bajamos a Sajonia. Vamos a bajar a Sajonia. Ocuparía Bohemia tu intervención acá arriba. ¿Muere con tu tordo? Creo que hubo algo. Torda. Ni idea de dónde es eso. ¿Y qué fortaleza? No. Cultura aceptada. Cultura prusiana. Bien. Nada mal. Nada mal. Nada mal. El peligro de un heredero extranjero. Un Hosenholler. 2, 3, 1. No me convence. Me gustaría el escocés. 4, 4, 4. Vamos a crear el núcleo que falta. Y parece que ganamos aquí. Si ganamos. Están asediando algunas partes de Hungría. Yo me estoy poniendo a asediar Sajonia. Estoy en bosque. Y dime si hay cruces del río. Si hay cruces del río. Pero lo malo es que tengo 0. Tiene 2. Está mejor que yo. Ocupo que alguien ataque allá. Van a ganar el asedio. Lo muestro. Tengo 20 puntos. Está. Legisimo. Es que es guerra de coalición. Por eso. Es que es guerra de coalición. Son menos 30. En los puntos. Tocar aquí. Muy bueno que. Pomerania. Si ya la tronamos. Está. Este. Un poquito. Semi neutralizado. Perdí puntos por el asedio de aquí. Y voy a perder más por el asedio de acá. Lo más probable es que después se vayan a Berlín. Uff. Uff. Maldita guerra de coalición. Es que tiene que ser Dinamarca que la declarara. Obviamente. No. Tiene que ser Dinamarca. Que pasa con esto. Bull llenos. No tengo tiempo para pelear. Ocupo 135 puntos. Si los consigo. Ocupo que caiga este asedio. Escacese de suministros. Bueno. Es algo positivo. ¿Podría agarrar a alguien? No me sirve nadie. A ver si puedo agarrarlos. Hmm. No me sirve. 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 Vamos, llega... Ah, se controla el esfuerzo. No, creo que podemos ser mucho. Nikonos D6, que has quedado para allá. Tenemos un City, tenemos un 3. En serio, ibas... No me jodas... ...es que hay en City, es que hay en City, es que hay en City, es que hay en City... ...es que hay en City... ...es que hay en City... ...Paz Blanca, está lejísimo... ...esto... ...está más lejos... ...hum... ...uy, va... ¿vas a golpear? Son menos, tienen poca moral aún, se están recuperando... ...pero tú golpeas... ...y bueno, ahí van más... ...a lo mejor si ganamos ahí, eso puede ser... ...una ventaja... ...yo ocupo que caiga este... ...se dio... ...se dio... ...se dio 3... ...mm... ...tienen... ...3 regimientos... ...2 y 3... ...vamos a tratar de crear un... ...una milicia... ...aquí... ...para moverla... ...para moverla... ...y ver que esto avance... ...que la guerrera... ...uh... ...perfecto, ganamos ese combate... ...bien... ...ahora se nos falta recuperar ese sedio... ...ahora se nos está haciendo... ...bueno, a eso no importa... ...no importa porque hay muchos casos que hacer... ...que hay que andar con moral baja... ...35... ...no puedo perder Berlín, no puedo perder Berlín... ...se cae Berlín... ...estamos muertos... ...se cae Berlín... ...estamos muertos... ...estamos muertos... ...por eso no he cedido con Pomerania... ...porque no quiero perder esa puntuación... ...no... ...los 31K los ocupamos acá... ...liberando Berlín... ...ocupamos... ...que la gente... ...libere Berlín... Vamos que la gente Libre Berlín Esto será mejor Nuestras familias Serán libres Nuestra dignidad Volverá Lo bueno que es es desleal Como que Suecia Es desleal Genial Es un beneficio Increible Que sea desleal Un momento no hay guerra con Francia Pero falta poco ¿Hacia dónde vas? Hacia el Exting 5 Te mueves hacia Sierdins No, ocupamos liberar Berlín Escuchen Berlín Recibo Están bajando Van a atacar allá No, no Entiendan No, Berlín Ay, madre mía De ella Ok, destrocen Sí al ejército de Hungría Pero ocupamos Liberar Berlín Ocupamos Liberar Berlín Ay Dios Ocupo un milagro Para tronar Sajonia Un milagro Para tronar Sajonia Es el general de 3 Es el general de 3 De asedio Sí, es el general de 3 De asedio Es el general de 3 De asedio Bien Ahora esos 40k Muévanlos al norte Muévanlos al norte Berlín Está por caer Y no podemos darnos el ojo De perder Berlín Perder Berlín Sería abrir la puerta Omerán está quedando ya Porque sabe que no tiene nada Ya en estos momentos Ahora Muévanse al norte A Moravia Nuevan a Moravia Eh Sus emergencias Bien Vienen hacia el norte Rápido 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 Bohemia Por favor Te lo estoy pidiendo Bohemia Te lo estoy pidiendo Muévete Ocupamos Liberar Berlín Niltonia O Ondavia Esto está cerca Pero ocupo Nadie Modificador Unos 10% O sea 30 ducados Castilla Contra León Nada importante Cayo Berlín Verandemburgo Libera Libera Fergado Proviso Moldavia Tu tienes Un super General Libera Esto Vamos Retomar Liberación De Burgo A ver, golpe En bosques Este, yo estoy a cero Se cae esto, pum 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 Asedamos y pum pum pum, liberamos Bien No hay sobreextensión ahora Bueno, creo que queda uno Creo que queda uno Creo que queda uno 129 puntos De subir esta habilidad Podemos ganar ese combate Si, sigamos recogiendo impuestos especiales Porque la gente, uy que es eso Nacionalistas en el world Pum, cuantos son, cuantos son Cuantos son, alguien puede decirme Cuantos hay No puedo ver cuantos hay Se que esta tomado, pero como ver Cuantos hay Si son muchos Eso va a ser una ventaja increíble Está por caer Sajonia Y también está perdiendo su ejército Una vez que tomemos esto por completo Podemos marchar hacia el norte Y revolver la grandeza Y revolver la grandeza Destrozar Dinamarca 28 Estamos cerca de que caiga Después tomar esto, liberar esto, liberar esto Me dedicaría a liberar esta zona Y después esto Pum Se van para el más fondo Después de eso creo que la misión Sería tomar Hungría Perfecto Creo que voy a dar tiempo de Cada año 299 Tiene perfecto De pedir esto Esto lo tengo que pedir Esto lo tengo que pedir No, Branden... Brandenburgo No, no, no Polonia Brandenburgo No, no No, no No, no No, no Bueno, ahí lo vamos a ganar ¿Cómo que caiga a Sajonia? ¿Cómo que caiga a Sajonia para ir por Berlín? Madre mía ¿Vas a hacer esa fortaleza? ¿Esto es una fortaleza? ¿Cómo que eso pasa? Ocupa que eso pasa, ocupa que eso pasa, ocupa que eso pasa Así eres, así eres, rápido 14 ¿Qué día llegas? 21 Si no es a tiempo Si, llegamos a tiempo Bueno, estamos a estabilidad 0 de nuevo No sé si a Pomerania Le puedo firmar paz No, no, no Tensión turco-polaca Polonia y el Imperio Otomano Entraron en conflicto en la década de 1670 y 1680 Cuando los cosacos de la parte polaca de la Ucrania dividida se presentaron en el Imperio Otomano y pidieron ayuda Tartara contra Polonia Las victorias obtenidas por Jan Sobzic previnieron solamente de manera temporal la amenaza y en 1632 la mancomunidad se enfrentó a una gran invasión por parte del Imperio Otomano La caída de la fortaleza frontera y esa clave de Kaminiek-Polovsky fue seguida por la humillación de la paz de Buk-Sax En 1683, Sobieski dirigió un ejército de socorro a Viena asediada por los otomanos y como un comandante supremo de las fuerzas aliadas Obtuvo una resonante victoria que marcó el inicio de la retirada otomana de Europa El ministro cardinal gano prestigio Bueno si ya está por cumplir No voy a esperar Me ocupo que caigas a Jolien No, perfecto Derecha Y no veo cuantos Reventas hay Se me va a ir a la punta de misión Ahí está, misión Tengo alguna misión Protegerse contra Dinamarca Construye 18, esto me gusta Ahora Pomerania Ven para acá Ven para acá Damos victorios por aquí 14 en 0 Perlín está caído muy rápido Bastante rápido Vamos a tomar estas dos provincias Y ya Es que se mantiene el estatus Q Las casas de suministro Bueno, bueno, bueno Me tiré las dadas bajas que no me ayudan para nada ¿Dónde está el ejército? Ahí hay 16 casas que están liberando esto Bueno Ok, supongo que caiga a sajón Bueno Lo que está hablando Ah, claro No, no, no Es miembro de una coalición No 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 me hagas paz blanca Falta poco Falta poco Falta poco Si Si se da la oportunidad Si se da la oportunidad Es que yo no tengo problema con el Imperio Tomano Con el Imperio Tomano Me cae bien Me cae fantástico Ok Que Grandenburgo ya perdió Berlín Podría llevarme estas dos cosas Pero no Es del Imperio Es que lo haría para más que todo regresarse a la Brandenburgo O pedir un stop Y venderse a la Brandenburgo Lo que no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé Van a destrozar más ejércitos Lo que pasa aquí Deón Cerrero en Cáceres O sea, se queda un uniprovincial Lo que Uniprovincial O sea, Castilla está recuperando Eh Sí, Castilla se está recuperando Lo que me ocuparía más que todo Carlos Y Ferrando No 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 Que es lo que necesito Bueno, vamos a dejar por aquí este episodio Que bueno Que puedo decir Ahí va Ahí va el episodio Vamos a Antes de despedirnos Activar esto Para recuperar más soldadesca Y ahora sí Vamos a dejarlo por aquí Con esta guerra de coalición Bastante Interesante Por lo menos Vemos que están librando provincias Vemos que los nacionalistas Están avanzando Con suerte Se van a meter acá Y el gesto danés Se va a ir para arriba Inglaterra fuerte Francia más de lo mismo Castilla se reunifica Bueno Vamos a dejar por aquí este episodio Les recuerdo Pues darle like Suscribirte Y comentar Y nos vemos en el siguiente episodio Con Polonia Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau